Las empresas farmacéuticas mexicanas, a pesar de ser pequeñas comparadas con las grandes transnacionales, realizan importantes inversiones para desarrollar plantas para la creación de medicamentos biotecnológicos, comentó Anotimex Miguel Betancur Cravioto. El director de Soluciones Globales de la Fundación Carlos Slim dijo que hay una producción nacional de anticuerpos monoclonales, como los clones que producen de una célula madre, elementos diagnósticos y terapéuticos basados en biotecnología. Además, uno de los papeles claves en el proceso lo tiene el Instituto de Biotecnología de la UNAM, que se ubica en Cuernavaca, Morelos, que ha permitido vincular el trabajo de investigación de la máxima casa de estudios con las plataformas de producción de las empresas mexicanas. A través de esa alianza, comentó Betancur Cravioto, poco a poco la industria farmacéutica evoluciona para tener la capacidad de impulsar el desarrollo de productos biotecnológicos, que repercutirá en todas las vacunas, los anticuerpos monoclonales, que en la actualidad se usan para el tratamiento de cáncer y de enfermedades crónicas.